El mayor ruido de todos, porque este equipo es histórico. No sé si van a volver otra vez a España. De verdad, jugadores del calibre de lo mejor del mundo. Así que, por favor, ruido para Tineretis de la LEC. Te digo que estamos en LEC con ese equipo y es que te desmayas en el suelo. Así que yo de verdad estoy súper contento. No sabemos qué va a pasar. Sé de primera mano, de verdad, que se van a dejar la vida. Yo confío, ¿eh? Estamos ultra motivados. No podemos garantizar ningún resultado, pero yo tengo fe y yo tengo ilusión. ¿Qué pasa? Que son cinco. Igual necesitamos un sexto, ¿no? Sí, yo creo que falta un sexto jugador, ¿no? Una persona que viva en Berlín, que sea una mezcla entre heretics y una mezcla entre los proplayers, ¿no? Alguien bueno, ¿no? Alguien bueno, alguien un poco golfo. Así que, oye, yo creo que hay que presentar al sexto jugador no oficial. ¿Tenemos a esa persona? Por favor. Que pase el sexto, que pase. La misma historia de siempre. Cada equipo en el que estoy, acaba destruido. Empiezo a pensar que es culpa mía. Pero quiero intentarlo de nuevo. Solo una vez más. No puede ser tan difícil, tío. Siempre son los mismos vicios. Es un ciclo que se repite. Necesita a alguien profesional con experiencia. Y que sea un poco guarrete, como yo. ¿Has dicho barrete? Ruido, por favor. Y un aplauso muy fuerte para Sendo. Bueno, bueno. Qué alegría tenerte aquí. Tenía ganas de tenerte ya, Neretis, hace tiempo. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora mejor. Ahora mejor, ¿no? Bueno, a lado de este, muy pesado este, pero bien, Perén. Muy pesado y más que voy a ser. Oye, estoy contento de meterte aquí, tío, la verdad. Creo que vamos a hacer muchas cosas juntos. Muchos costreams juntos. Mucho contenido juntos. Pero sobre todo, tío, me gusta tener a alguien como tu perfil, ¿no? En plan, has tocado competitivo mucho tiempo. Te llevas bien con muchos jugadores. Tienes buen nivel. O bueno, no das pena, al menos. Cuéntame un poquito cuáles son, ¿no? ¿Qué te apetece hacer más? ¿O cómo te sientes ahora mismo? Yo creo que se viene content histórico. Con este roster LEC mundial asegurado. No lo agafas. Anulo Mufa, anulo Mufa. No, a ver, yo creo que se viene content God. La siguiente vez que Jankos me flameé en solo queue por Swain. Voy a su casa, sé de dónde vive. Y un poquito más. Bueno, yo también decir que tú vives en Alemania. Entonces, bueno, estaría guay de vez en cuando hacer algún junte ahí con los jugadores. Que esa es un poquito la unión, ¿no? Yo os propongo desde aquí que empecéis la primera jornada desde la LEC, desde las oficinas de Heretics en Berlín. Que vayáis para allá, hagáis streams y hagáis el streaming de la LEC desde ahí. De hecho, primera semana yo creo que ya se puede decir bien claro, ¿no? Sí, sí. Primera semana vamos a hacer un buen viajecito. Berlín, de día, apoyando al equipo, de noche, reventando un poquito las discotecas de Tecno. Pero tengo ganas. Haremos contenido guay. Estoy contento de tenerte aquí. Y poco más que decirte, Sendo, ¿verdad? Estoy un poco people shy, así que poco más que decir. Un aplauso, por favor, para los dos. Gracias, señores. Para Wally y para Sendo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Cerramos la parte de LOL. Sendo, buenas tardes, ¿qué tal? Un aplauso para Sendo. Sendo, ¿qué supone para ti entrar en Heretics? Pues guay, yo creo que es un equipo que va muy bien con lo que es, bueno, digo, mi branding, para así decirlo, creo que complementamos muy, muy bien. Ya lo estuve notando con Werlyb, que cada vez que me presenta, me presenta como de guarrete. Pero, a ver, a él no le hago competencia a las cosas como son. Pero sí que está intentando como quitar un poquito de él y echármelo a mí un poquito encima. Pero bueno, ya veremos. Y, a ver, yo creo que está muy guay porque sé que en Heretics estamos más enfocados en hacer, pues, yo qué sé, un análisis de LOL y Coastering, pues, más enfocado en el análisis. Y creo que ahí Werlyb y yo podemos dar muy buen insight. Y, nada, para que, para los comentarios así un poquito más generales ya está, por ejemplo, Ibai, ¿no? Que ahí es muy complicado hacerle competencia. Vale. ¿Tendrás alguna, estarás involucrado de alguna manera con el equipo de LEC? Ahí ya se verá, pero la opción está ahí porque yo estoy, claro, vivo en Hamburgo, cerca de Hamburgo. No es que, a ver, tampoco estoy súper al lado de Berlín, pero sí que puedo llegar bastante rápido. Entonces, ahí se pueden hacer cositas. Y me llevo bastante bien, pues, yo qué sé, con Flaket y la gente del equipo. No hay ningún problema de idioma ni tal, así que la posibilidad está ahí y se pueden hacer muchas cositas. ¿Con Jankos cómo te llevas? Con Jankos bien también, aunque no parezca, por el tweet ese que hubo en ese momento y tal. Pero me llevo muy bien con él. De hecho, me gusta mucho jugar cuando me lo encuentro en solo queue, siempre me lo... Está bien, o sea, siempre tiene muy buena actitud. Ese día fue como muy especial de todo, pero en general me llevo bien con él y no hay nada de beef entre nosotros. Una pregunta, ¿quién tiene más celo ahora mismo, Wunder o tú? Buena pregunta. Puede que yo, eh. A ver, te lo chequeé un momento, eh. Esto es de todo. Mientras lo buscamos un poco. Me explico yo, eh. Les hago 400 LPs. ¿Cuánto, cuánto? 400, 400. No me puedo creer. Jana Top en la LEC. Madre. Madre del amor hermoso. Se viene momento histórico, eh. Cuidadito que se puede venir momento histórico. Le quiero preguntar a Arnau. Arnau, ¿por qué ficháis a Sendor? Bueno, ya lo has visto. Porque tiene más LPs que Wunder. No tenéis muchos creadores de LoL tampoco, ¿no? Ahora que pienso. Carmen. Neko. Neko. Sí, pero al final sí que es algo que nos, entre comillas, pilló Werly, pero que también es algo que nosotros queremos hacer porque tiene todo el sentido del mundo. Que, bueno, básicamente necesitamos a alguien así como Sendor, más conectado con lo que es el ecosistema competitivo del LoL. Al final, pues, por todo su background competitivo y demás. También tiene muy buena relación con Werly. Y en general creo que está bastante aliñado con Heretics. Eso. Buscábamos tener más activos de cara, pues, a hacer contenido con los equipos, a participar en los co-streams, a hacer iniciativas con Werly. Buscar un poco ahí y darle un dúo para hacer cosas juntos. Ya en el pasado quisimos trabajar con Sendor, pero al final, bueno, no surgió por un poco también el momento en el que estábamos ambas partes. Pero sí que es un perfil que desde hace tiempo nos gustaba. Aquí en la oficina lo teníamos como muy calado y queríamos que encajaba súper bien con lo que queríamos hacer. Y ha sido cuestión de encajarlo en el momento correcto y hacerlo porque creemos que tiene mucho potencial. Este año ha estado yendo para arriba, que ha sido quizá el primer año que ha estado como más a full con la creación de contenido. Y creemos que nos puede aportar mucho. Nosotros también lo podemos aportar a él. Y tiene todo el sentido. ¿Tú ya has asumido que ya tu etapa competitiva se terminó y ya eres 100% creador de contenido, Sendor? A ver, pero en general sí. Pero a ver, es que ¿cómo lo digo? A ver, sí, o sea, ahora mismo me quiero enfocar a 100% en la creación de contenido. Si un día te viene una ofertita jugosa, a lo mejor dices, apetece un poco. A ver, ¿cómo lo digo? Si Wunder tiene una raid de WoW, a lo mejor llego yo y lo hago hasta el mejor que, ¿sabes? Ah, bueno, si te ofrecen la alergia, si no te interesa, ¿no? Aquí estoy por los memes, ¿sabes? Estoy por los memes, pero si hace falta, pues yo pongo una mano, no pasa nada. ¿Cómo ves la hora de este año? ¿Cómo lo ves? Me gusta lo de los cambios del mapa. Tengo que decir que no sé tanto aún, no estuve jugando en el servidor de torneos ni nada por el estilo, pero creo que le hacía falta un cambio al LoL, estaba muy… muy estático todo, o sea, como que no estaba cambiando nada. Y creo que el cambio es que se viene en God. O sea, veía el LoL un poquito ya así… ¿Cómo lo digo? No se movía nada, como que estaba muy… Muy estático. Sí, pero el problema es que creo, y se ha demostrado… Yo tampoco estoy muy, muy… o sea, no veo streams de LoL, estoy muy out porque no tengo tiempo, pero sí que me da un poco la sensación de que cuando se hace algo, o sea, algo, la cosa funciona. O sea, ¿qué fue el…? ¿Qué se hizo? ¿Juestáis vosotros con…? Sí, el factor K contra el factor cigarro. Bueno, pues eso, que estaba como, no sé, 30, 40 mil… O sea, en general yo creo que cuando se hacen cosas hay muchísima audiencia, entonces yo creo que es más cuestión de… O sea, sé que el juego te limita un poco, pero entre… Eso, si el juego está empezando a cambiar cosas, el tema de la Champions que yo creo que está guay y tal, y también los creadores salen un poco de… Bueno, pues me pongo en directo a algo solo que yo todos los putos días y empiezo a hacer como cosas, se ha demostrado que a la gente le interesa y hay muchísima audiencia ahí un poco, yo creo, dormida, ¿sabes? Factor H, ¿no? Que se metan ahí un poquito de factor H, contra el factor K, contra el factor cigarro… Para que empiezas a hacer cosas la gente está ahí. Lo que pasa es que nadie hace nada, es que se ponen en su casa, se ponen un filtro de pecas y no hacen nada, macho. Sendo, ¿qué te iba a preguntar? Tú me vas a acompañar también los días de… Vamos a… Me vas a acompañar los días de Vamos a Letix para hablar de las jornadas de la Leco, que ahora mismo me… De repente hay Valorant, Call of Duty… Y es como, por favor, ir por de verdad, ir por de verdad, me vas a acompañar. Eso habría que negociarlo aún yo, este. Depende, en plan… Depende de cómo bien me caigas, depende del día. Pues todo está complicado. Sendo, guapo, muchísimas… Muchísimas gracias por venir. Hasta luego, Sendo. Vamos a ver a perfil raro, va. Yo, chavales. ¿Cómo estamos? Aún no hice nada en el Steam, ¿vale? Aún no implementé nada, ni nada. O sea, no os penséis aquí que estuve haciendo cosas porque estaba muerto en cama, bro. Literalmente estoy haciendo lo mínimo ahora mismo. Pero bueno, espero que os alegréis igualmente. ¿Habéis visto las noticias? ¿Estáis erectos? God. Chicos, pero para que sepáis, no estoy de sustituto ni nada, eh. O sea, soy content. A ver, no sé si a lo mejor me meten de sustituto de algún equipo. Pero en teoría es solamente para content. Es verdad que una de las clases de contrato era tener relaciones amorosas con Werly B. Sí, pero no directos. O sea, una de las clases de contrato era participar en eventos con Werly B, ¿vale? Tan no especificado, pero sin mirarnos a los ojos ni roce de espadas. Y digo yo, ¿qué tipo de eventos son esos? Y... no quisieron especificarme. Así que a ver. Tengo que meter el logo de Eretix aún por ahí. Pero Spare me hizo Werly B, suerte de dos contra dos. Es solamente arena, ¿verdad? Ding dong bell, ring con bell, tu-tu-tu-tu-tu-tu. ¿Qué coño me quiero jugar por el fucking sendo? Wow, ring con bell, ring con-ba-bel. Y pues Shai, dice. Yeah, yo... Yupajdupa, yupajdupa, yupajuu-moo. Estamos aquí, un día más, un gameplay hoy con... Sí, 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 sí... Sendito. Erectos. Estamos. ¿Qué te método? He pensado antes meterle... Va a ser random, pero me apetece una Syndra. Puede ser esto, creo. ¿Con Syndra? Tienen muy poca movilidad ellos. No pueden jugar. Pero nunca te haya gustado ante Jorik, ¿no? ¿Qué cojones eso? Sí, yo creo que es God, cabrón. Era una broma. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Madre de Dios, tío. Se viene, se, 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 se viene. Póngate en condón. Estoy un poco piboshy. Chicos, estoy un poquito piboshy, de verdad. Sendo. Hostias, ven en colegio. No, tengo que poner cositas aún. Me levanté, tío, estaban muertos, fuck. Ahora estoy un poquito más. Ok. ¡Me corro! Están entrando un poquito, mecánicamente. Tengo stun. No me pueden dar, soy mejor que ellos. ¿Stun doble? Lo digo en voz alta para que parezca ese mejor de lo que soy todavía. Me pierde portal, creo, eh. Pida, pida, pida. Vale. Ya. Se la ganamos y todo, eh. Sí, sí. Vale. Vale. Tengo que ir a la señora porque me moría, hermano. Tengo golpe de vida. ¿Cierro? Bueno, si no te mata... Si no te mata ya puedes reivir y a ti no. No te bloqueas, espera, 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 espera. Pongo de reivir, reivir. Vale, bien, gana, gana, gana. Pero tienes que reivir, para ganar, ¿no? Ya estás. Coño, pues qué bien que hayamos ganado esta primera porque... Es que son malos, eh. Deberían haber ganado. Manos, gap, manos, gap. ¿Cómo te has pillado? No, no. Tiene lo de revir, más pequeño. God. Ay, no, espera. Esto era Renata, leí mal. Claro, es que te he dicho, te he dicho. ¿Cómo va a ser silver? ¡Fuck! He intentado. Bueno, no pasa nada. Renata es un mierdón contigo. Sí, sí, bueno. Da igual. Eh... Podemos esperar aquí. ¡Oh, sí! ¡Qué cochina! Bueno, he fallado todo. Puff, buena follada, eh. Lo bueno es que esto en The Poppy aquí dura como... Tarda como... Tiene mucho CD. Ostras, bro, que se ha muerto en verde, tío. Se ha muerto verde, hermano. Se no dio de algo. Muerto, ¿qué? Uno... Típico de mi... De mi chat. Se ha metido en plan a droga o algo así. Y se ha ido. Se ha despedido ahora mismo. No tiene nada, bro. O sea, te lo juro. No sé si... Chuparla. No, no, no. En serio. Que se acaba de despedir. Que bien aguanta ahí. ¡Oh! ¡Oh! No jodas, eh. Si ganamos por ahí, son flipas. No. Era en la plantita, bro. Se ha quedado muy perdida, no me jodas, eh. Nos fiamos a mi mujer, bro. Va. ¡Hostia! Yo me piro, eh. Yo piro hasta aquí. Vale. Tío, portal, eh, creo. ¡Oh! ¿Tú tenemos turn en uno? Vale. A ver si este... Está muerto. Está jodidísimo. Toma. Estos son de solo Q, eh. Estos son Challenger, creo. Bueno, Challenger no, pero Grandmaster, Master. Channel. Tiene un gran leasing. ¡Qué tal de tal leasing! ¡Tiene un gran leasing! Toma. ¡Ofer! ¡Se le ha puesto el escudo 3! ¡Oh, es verdad! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah! La linterna. Cuidado, te costumo. Sendo ahora mismo es el mejor top laner de España y de Europa. Porion, Inter, gif, te da tier 1, sub 2, el miillo, Edgar. Ah, tengo la última guancha, tío. De half given, 44 gif, sub sin deshabilidad. Bueno, sirve una vida, caro. Hostia, qué cochino. Puff. La verdad es que me ha dado ahí falla Stun, tío. Uff, sí, puede revivirme, puede revivirme, eh. Si puedo, espera, espera. Tengo lo de Renata, eh. Sí, voy a revivir, tío, así ganamos, creo. Uff. Oye, muy bien, eh. Oye, cuidado, eh. Con el Terrier no fue tan malo. Venga. Te jodas, bro. Nada, le he metido Stun a ida, eh. ¿Qué cojones? Nada, es que es Poppy. Me he puesto a posta aquí en el delante de Murillo. Porque digo, esta Poppy me va a querer meterla, eh. Pasó a posta casa. Dios santo. Eh, ¿quiénes son? Varus Islas. Es Varus OP, eh. ¡Eh, metido! Me he metido la Uiti, pero... Aquí, voy para allá. ¿Estás tuneado? Pero muere, eh. Mucho muerto. Esto nos perdemos. Nos perdemos. Ahí está hard. ¿Qué verdad? Islas es tanquecillo. ¿Quién cierra el Varus y no puede seguir a Islas? Y luego matamos a Islas entre los dos. Hostia. Uy, no, la Annie. Tenía la última. No, 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 no. Wow, bueno, me he agarrado al menos. Con que tengo que me reviva. Ah, tienes actividad y tú. Voy a revivir. Si me revivir me matamos antes de que salga, yo creo, eh. Porque esto no para uno te va a follar. Hostia, a lo mejor estás muerto ya. Te has cagado. ¿Tienes que revivir a mi? ¡No! ¡No, pero Annie! ¡Qué clutchada, loco! ¡Qué locura! No, está saliendo muy bien esa mierda de runa, ¿eh? La gente y yo Vale, vale, vale Yo creo que hay que matar al Silla, no jokes, ¿eh? Yo voy a entrar aquí, voy a entrar aquí Por ahí Madre mía lo que meto Muy buena No, qué buena, bro Oye, es muy cerdo, ¿eh? Como están jugando ¿Ustedes flash al aire para la D? No, está de coña, ¿no? 500 Ojito que llega a one shot, no Vale, tú, qué asco dan, ¿no? Pero creo que pierden ganas ¡Hostia! Es que ahí sin tener ahí mo Se te queda otra de Te quiero, guapo, pífolo Madre mía Ahí tengo objetos de centillos Usa mi ulti Usa mi ulti Stun ¿Está acuerando a mi fucking mujer? ¿Vos muere o...? No tienes que A Buah, termina perfecto God Este tiene que morir, ¿eh? Para no revivir O por menos que no entre en el círculo No entre en el círculo Venga Vamos a bailarnos Me tengo Stun No sé si irle, la verdad Es que... Vale Te voy a entrar ahora, ¿eh? Te meto ulti ¡Hostia! ¿Estás muerto? ¡Hostia! Me es polla, ¿eh? No puedo ver A ver si te da tiempo a revivirme Pero es que ya guapo Aunque revivan No ¡Hostia, Eddy! Es un problema, ¿eh? Si te metes una Q a ti, GL Era cosa... O ganamos esto o perdemos, ¿eh? ¡Hostia! Tengo ulti de eco Me viene bien, en verdad, ¿eh? Tengo Stun Voy a mí esta vez, ¿eh? Me he cargado uno Toma, time Vamos Let's go Uf, menos mal, ¿eh? En verdad, era la clave Si te pegan a ti Porque, claro Tengo tanto CDR Que pongo 20.000 bolas Y los Stun No puedo fallarlos God Tío, me apetece una Hacer de All-In De All-In y reventar ¿Me apetece algún campeón de All-In? Me juego yo un Wukong Eh... Kragushka, Silas Eh... Me entra en ambos, la verdad Vale, soy gladiador también Let's fucking go ¿Qué más hay por aquí? AP, All-In AP, All-In AP, All-In Me siento que tengo que acribar, tío Con tu smurf en mi chat Ah, me va, tío Eh... Muy bien, sale esto Mira, está comiendo una polla loca, bro Oh La solita, Katarina Easy, easy, easy money, baby Yo creo que va a ser full one shot esto, ¿no? Bro, tengo triple flash si quiero, eh Pues... ¿Quieres? O 70 de AP Triple flash Triple flash es loco, eh Once per champion por round Yo tengo 20 de AD por shutdown, eh Me asignamos todas Ojito Me pongo con 8.000 de AD después Bueno, imagino que se stackea, vamos Claro, le vas a pasear aquí hasta la muerte Oye, que se... Ah, me tiré a Gryantuante Te muere, muérete ya, si no, no te mueres Como si fuera de agil ¿Está ando abajo? Voy a curarme Y me dejan, claro Ups Oye, que puta, los juegos fatal yo, eh Ahora tenemos de cabeza Cabo, eso te dice que si te morías, te moriré antes Ya, ya No, no me quería morir, cabrón King Bart Ha matado al party y decimos Coño No, no, no Yo vamos a darle un asco En plan, full Full knockout constantemente Tío, damos mucho asco, eh Mucho, y me encanta Hay que meter el one shot a la vaina y a tomar por culo, ¿no? Sí Recargan todos mis flashes, es una locura, eh ¿Quieres que entre ya? Cuando veas, sí O para el fax Ups Vale, vale, voy, voy, voy Vale Va a fallar la boza, ¿no? Supongo No puede saltar este tío en su puta vida Me he puesto en el que revivo ¿Vale? Si muero, revivo Tres veces Pila abajo tú Si llegas Estoy viendo Es que No puede Es que Full knockout está muy roto, eh Este juego Está muy asqueroso, bro Katarina es un ulti Hace invencible Déjame entrar ahí, ¿no? Ya, qué pejol No, bueno Revivo, así que va a servir Pero que Pero siento que estoy En plan No haciendo nada Pero se mueren Tío, lo de los triple flashes Es una locura En el gunchamp, eh Recargan es loco Recargan la polla Tío, que esto me está dando Ánimo 180 de AD Tengo la de Kindred ¿Qué? ¿Qué? Es más fácil Es notic What the fuck, loco Qué barbaridad Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Prima que se revive Hostia Y aún puedo morir Una vez más Qué asco, tío Nah, la primera que ha tocado Te vas a rotar, eh 260 de AD me está dando Es que A se gasta primero Dice No sé ¿Cómo puede ser 260 de AD, tío? No sabes qué hacer Bueno, tiene el... Usado ¿Todo por la vaina? Estoy jodido, eh Tengo otro flash, eh Puedo... Puedo revivir, puedo revivir ¿Qué? Voy a matar la vaina, eh Está muerto Qué locura Creo que lo hemos jugado Bastante mal en esta ronda Y no tuvieron chance Aún así No, no tuvieron chance Es que piensa que Aún puedo morir Una vez más Luego otra vez más Y luego otra vez más Es verdad No estoy... Puedo morir cien veces No, coña Voy ahí What? Déjame, creo que voy a hacer De 0 a 0 al... 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 Plasheé todo el rato, eh Por la vaina ¿Qué cojones? Es el Kondelblanc, creo What? Es muy estúpido así, eh Así es demasiado estúpido, creo Es una barbaridad Tenemos que aceptar Que hay que jugar Combos estúpidos Para subir el O rápido Bueno, vamos, vamos Tú me tengo que pirar Dale, bro ¿Vas y en directo? Un poquito, sí Venga, te meto right ¿Es sendo con una O en principio? ¿Cómo coño es? ¿O sendo la segunda O? Send 0 O Venga, porque te por culo Primero el 0, luego el 2 Ahí sale Sí Hasta mañana, señores Chao, chao, chao Un besito muy grande Siempre directos ¡Victoria!